Vive y siente Nuestro diario Occidente, vive y siente el Occidente colombiano Saludamos desde la sala de redacción del diario Occidente En las últimas horas fueron capturados en Cali tres hombres y una mujer Presuntamente integrantes de la columna Gabriel Galvis de la FARC Ellos son acusados de ser los responsables del secuestro del mayor Guillermo Solórzano Quien se desempeñara como comandante de la policía de Florida aquí en el departamento del Valle del Cauca Recordemos que este oficial está incluido dentro de la lista de cinco secuestrados Que la FARC se comprometió a liberar desde diciembre del año pasado En otras informaciones, hoy el gobernador del departamento del Cauca, Guillermo Alberto González Entregó un balance sobre lo que fue la ola invernal en su departamento Las fuertes lluvias en el Cauca dejaron 17 mil viviendas averiadas 185 instituciones educativas con daños Y más de 200 vías terciarias y secundarias con pasos restringidos, cierre total Recuerden que el Diario Occidente es el primer diario gratuito del país Lo encuentran en puntos de alto tráfico o ingresando en internet a www.diariooccidente.com.co Diario Occidente, siempre en la región, siempre contigo